Buen día con todos, soy artesana, me llamo Constantina Flores Salamanca, me gusta tejer bastante, también trabajo con, más me gusta tejer con baby alpaca, algodón orgánico y otros. También no solo puedo hacer el tejido, solo accesorios, ropa de niños, también puedo hacer muchas cosas más con este arte, yo lo aprecio bastante porque me encanta, me encanta tejer el tejido, no solo tejo a palito, también hago en crochet y otras cosas más.